Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Himno. Siempre es hora de la gracia, despierte el alma dormida. Los canjilones del Señor van hurtando el agua viva en la noria de las horas, de las noches y los días. Peldaños de eternidad me ofrece el tiempo en su huida. Si ascendiendo paso a paso lleno mis manos vacías. Solo el tiempo se redime, quitándole su malicia. Como una sombra se esfuman del hombre vanos los días, pero uno solo ante Dios cuenta mil años de espigas. Tus años no morirán, leo en la Sagrada Biblia, lo bueno y noble perdura, eternizado en la dicha. Sembraré mientras es tiempo, aunque me cueste fatigas. Al Padre, al Hijo, al Espíritu, alabe toda mi vida. El rosario de las horas, de las noches y los días. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava, dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Los lejanos, escuchad lo que he hecho, los cercanos, reconoced mi fuerza. Temen en Sion los pecadores, y un temblor agarra a los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud, y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Aclamada al Rey y Señor Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamada al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad al Rey y Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Cántico evangélico. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa alianza. Preces Invoquemos a Cristo, que se entregó a sí mismo por la iglesia, y le da alimento y calor, diciendo Mira, Señor, a tu iglesia. Bendito seas, Señor, Pastor de la iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Mira con amor a tu Grey, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos, y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Que tus fieles, Señor, cobre nueva vida, participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz. Y pues, con tu sabiduría nos has creado y con tu providencia nos gobiernas. Haz que nuestro vivir y nuestro obrar estén del todo consagrados a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor.